¿Ya estás grabando? Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más DJ Lugo Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tumaco también DJ Lumo Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Lo que quiero ser Que es traigo Yo también Jajajaja ¡Qué rigura! Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote Cuando pasa que me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así mirando nada más Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote te puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote Las de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote te puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Si tú supieras las locuras que pienso mujer mirándote Puede correr mi mente a donde estás mirándote Puedo besarte y puedo tenerte En mis sueños soy feliz Suele correr mi mente a donde estás mirándote Solo de mirarte me vuelves loco Y te amo un poquito a bajar Y te amo un poquito a bajar Dejame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte, tendría que preparar tu balcón Otra noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches, para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero dudo Si te quiero, no te quiero Es un instante diferente, estaba un cuento Porque tú, es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto, me lleva a ti Déjame quererte Me bastan cinco noches junto a ti Déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Para comprenderte Me bastan cinco noches, por favor Una noche, descubrir tu piel Y otra noche, para curarse el pie Y otra noche, para conocer La droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches, para estar loco por ti Y otra noche, para discutir Y otra noche, para discutir Quiero dividir Y otra noche, para discutir Y otra noche, para discutir Y otra noche, para discutir Solo de pensarlo, se me dice el cuerpo Son soluciones, es mucho para mí Daría cualquier cosa por sentirte cerca A cambio, mi vida ayudaría por ti Eres tú mi sueño Eres tú mi sueño, lo que más deseo Razón de mi vida Ansia de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es inútil callarlo Te amo Desde el día en que nací DJ Lugo Y ahora estando a solas No invento mil formas Para así explicar Que es lo que hay en mí Esto que yo siento Y que llevo dentro Desde tanto tiempo Viviendo por ti Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio, mi vida ayudaría por ti Eres tú mi sueño Lo que más deseo Razón de mi vida Ansias de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es inútil callarlo Te amo Desde el día en que nací Quiero dibujarte con el pensamiento Para ver tu rostro siempre junto a mí Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio, mi vida ayudaría por ti Te amo Te amo Te amo Te amo Eres tú Mi sueño Lo que más deseo Te amo Te amo Te amo Te amo Es lo que yo siento Y que llevo dentro Viviendo por ti Viviendo por ti Ven, 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 ven El ibeleve, el ibeleve, el ibeleve, el ibeleve la bala Narnia Narnia Ajá Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matruco Ay, Dios Un sabio que está bollendo Un sabio que está bollendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el mal truco que eres tú Ay Ay Alalala, alalala Ven, 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 ven El Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala DJ Truco Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De ese sabio bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres Truco, tú, 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 tú No es el más truco que eres tú Salta la vela, perico, bríncala tú No es el más truco que eres tú Yo traigo tu voz moderno pa' trucos No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú Truco, cu-truco, cu-truco, tu-cu-tu-cu-tu No es el más truco que eres tú DJ Lugo Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu veras Oye, oye, bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te dará, te dará, te dará Te miras como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás 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 Lo único que yo voy a enseñar I swear You